Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, vamos a ver tu energía en general, energía en el trabajo, en el dinero y la energía de esa persona de tu interés en relación a ti, qué piensa, qué siente, en qué está esa persona en relación a ti. Vamos a ver Géminis, solo un ascendente o un mensaje de ángeles para ti, tenemos esta energía, mira qué carta más linda y dice, sigue adelante y no aceptes un no por respuesta, surgirán soluciones milagrosas, así que prepárate porque vienen milagros para ti mi queridísimo Géminis. Vamos a mirar tu energía general, Géminis, recuerda que esta es una lectura general, no aplica para alguien en específico, puede resonar contigo total o parcialmente y bueno aquí esta carta bien inquieta, te decía, vienen milagros, vienen milagros y mira quién está aquí, está el arcángel San Gabriel, ya te voy a dar una oración para que la hagas en la noche, la hagas en la mañana, vienen noticias, una noticia que has estado esperando va a llegar, te va a tomar así de sorpresa porque va a ser en el momento en que menos lo pienses, también puede que no, no estés esperando nada pero vas a recibir una llamada, una noticia, también te habla de armonizar mucho tu centro energético de la garganta, consiguete un lápiz lazuli, puede ser un buen ayudante para que te ayude a armonizar este tema de la garganta, de pronto sientes como un nudo en la garganta que quieres expresar y quieres comunicar, comunicar, tú debes comunicar algo y veo que desde hace algún tiempo, algunos días, pueden ser 40 días, 39 días, llevas como aguantando una situación, llevas aguantando una situación de querer decir algo o esperando algo que te digan o tú decir y esto te está como bloqueando, congestionando esta parte, sentir la energía de Leo, no sé si esto puede estar resonando contigo en este momento, energía de Leo, noticias, noticias que llegan puede ser respecto a una casa, a una vivienda, un lugar o algo en donde tú estabas esperando eso, ir allá o vender esa casa, algo que tiene que ver como con lo inmobiliario, con los bienes raíces, va a ser de mucho bienestar para ti, de mucha felicidad, hay tres personas que te están ayudando como en ese proceso y también seres y guías espirituales, definitivamente sí que estás acompañado de la energía del 333, vas a ver manifestado como esa persona de tus sueños, en el lugar de tus sueños, si ya estás en pareja o vienes o en un lugar al que tú visites, vas a conocer a alguien en donde esa persona va a quedar flechada contigo, va a quedar impactada, también ese proyecto inmobiliario que tienes, también es algo que te mueve el corazón o eso que esa casa de tus sueños, esa noticia que estabas esperando, te va a llenar el corazón, te llena el número para ti, 333, 1233, el 39 y te voy a decir ya la oración al arcángel San Gabriel para que la hagas en la noche y a levantarte de mucha, mucha bendición y dice para que tomen nota, amado Gabriel, te amo, te bendigo y te doy gracias por lo que tú significas para mí y toda la humanidad, bendigo hoy tu presión cósmica de amor, eres la resurrección y la vida de todo el bien en la corriente de la vida, velo repitiendo conmigo, velo incorporando, eres la resurrección y la vida de la eterna juventud y belleza, perfecta vista y oído, fuerza ilimitada, energía y salud, eres la resurrección y la vida de la provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena y perfecta, eres la resurrección y la vida de toda perfección en el mundo y en el plano divino, en cumplimiento ahora mismo, aquí y ahora, así es y hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, gracias, 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 declarado para ti, recuerda, escribe la oración y práctica la que es de mucho, mucho poder. Vamos ahora con tu energía en el trabajo, en el dinero, Géminis, ¿qué nos trae? Mira, estábamos hablando de un lugar de estabilidad familiar, todo esto que se materializa, ese lugar, esa casa de tus sueños, esta persona que llega, llega a quedarse, a dar estructura sólida, yo veo que para muchos la noticia tiene que ver en temas que va a ser de beneficio y alegría para tú celebrar en familia, puede ser esa casa, soy muy reiterativa porque siento mucho la energía, pues como de los bienes raíces, desde la casa, acá, o un traslado de casa, o una reestructuración de casa, ya tú miras cómo te resuena, va a ser de mucha felicidad, mucha felicidad, también veo que alguien podría estar regresando a casa de nuevo, mira, dije regresando a casa, y aquí está, ¿sí? Se marcha de un lugar para llegar a otro, o tú te marchas, te marchas puede ser de ese trabajo, tal vez tienes que alejarte de tu familia, te alejas, te alejas de la familia, te alejas de un trabajo, pero todo esto es para bien, porque vas directamente hacia lo que tú amas, cuando hablo de alejarte de tu familia, no es porque tú no la ames, sino que hay como otro propósito para ti, y en este momento, pues algunos de ustedes han decidido hacerlo, irse de viaje, pero es algo por lo que se mueve, o se van todos juntos, tu intención es ir, como irlos llevando poco a poco, esto es un movimiento divinamente guiado, y si tú, mira yo veo acá, que si tú estás soltero, esta conexión es divinamente guiada, guiada para ti, o también, también veo que una persona, cuando te decía, o una persona nueva llega, esa llega, esa va a ser como la noticia, esta persona nueva llega, esa persona llega al centro, al núcleo de tu familia, vamos a mirar, ¿qué nos dice la energía de tu persona de interés en relación a ti? ¿Qué nos dice la energía de tu persona de interés en relación a ti, Géminis? Bueno, esa persona yo veo que está entrando en balance, en buena energía contigo, tú estás conectando con mucha energía espiritual, por eso esta persona también te piensa tanto, hace oraciones en las noches, de agradecimiento, que oriente bien la relación que tiene contigo, mira que desde el principio te hablaba, siento mucho la energía de Leo, y en el sol o en el ascendente de esa persona, y esta carta me lo podría estar confirmando, siento también mucho la energía de Aries, de Aries, de Tauro, Libra, Scorpio, Géminis también, Scorpio y Cáncer, esta persona te piensa mucho, está planeando estrategias, te observa, te observa mucho en la distancia sin que tú te des cuenta, muchísimo, muchísimo, se tiene entre ceja y ceja, vamos a ver, ¿qué tiene en mente? ¿qué tiene en mente esta persona en relación a ti, mi queridísimo Géminis? Bueno, yo veo que aquí hay varias situaciones, te las voy a ir planteando, una es que esta persona tiene tanto, o sea, piensa tanto en ti, le revolucionas tanto la cabeza, piensa en ti, que ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué hacer contigo en tu mente, también puede estar pensando en una pequeña diferencia que tuvieran entre ustedes y esto los llevó como a de pronto distanciarse, alejarse o está ahí como latente, como latente, como, como esa, como esa discusión o una, una diferencia y vuelve y nos juega la energía de fuego, de leo, este es el sol y es representante del signo de leo, veo acá que de pronto pueden en algunos de ustedes haber luchas o esta persona percibir que hay luchas de poder, más sin embargo yo veo que va a haber una conversación que lo aclare todo, en decir mira aquí no se trata como de disminuir los egos, aquí no se trata de, de, de quien está por encima del otro, o sea, como que van a hablar acerca de eso, o ese sentimiento, o sea, yo no estoy por encima tuyo, tú tampoco lo estás, arreglemos esta diferencia, aclaremos y démosle luz a estas hombres que nos llevaron a esta discusión, o no esta, o excúsame, excúsame, por lo que te dije en aquella vez, lo que pasa es esto, esto y esto y esto, o sea, va a salir a la luz y revelarse todo este tipo de sentimientos que tiene, ¿por qué? veo aquí mira energía de Tauro, porque yo quiero seguir cultivando contigo la felicidad que me has dado, sé que hemos tenido momentos felices, momentos de dificultad, pero no quiero que la dificultad enseguezca todo lo que, todo lo bonito que yo siento por ti, yo quiero cuidarte, yo quiero compartir contigo, quiero que cultivemos y cosechemos juntos todo lo que hemos hecho, vamos a ver qué hay en el corazón de esta persona, números para ti, 12, 33, 4, 41, 50, el 19 y el número 7, colores, el rojo, el dorado, el blanco, y el azul, y el violeta, vamos a ver qué hay en el corazón de esta persona, en relación a ti, mira, el corazón, el corazón y nos sale el 2 de espadas, y precisamente esta carta está asociada con la coherencia cardíaca, tiene su corazón como un poco bloqueado, mira, tal cual lo dice allí la carta, no tiene claro muchas cosas en este momento de sus sentimientos, no hay una coherencia, y tú lo puedes estar evaluando, entre lo que piensa y lo que siente, no hay claridad, de pronto está muy prevenido, entonces analiza tú, si es que de esa discusión, o esa diferencia que hubo entre ustedes, que esto lo tiene sesgado en este momento, si es que esta persona te escribe, y tú no quieres, analízalo muy bien, pues si realmente quieres estar con esta persona, ábrete, si tú lo decides, o simplemente habla, y cierra, y cierra el ciclo, para que tu energía también pueda fluir, porque esta persona pues está triste, esta personita, o sea, como aislado, o sea, como apartado, quiere tener su mente tranquila y en paz, y también contigo, yo veo que se va a dirigir hacia ti, se va a dirigir hacia ti, a poder, digamos, como a calmar esta situación, a decirte, mira, aquí lo volvemos a corroborar, quiero trabajar por esta relación, sentimentalmente estoy dispuesto a hacerlo, también tengo que irme, tengo que irme porque tengo, o ausentarme, he estado ausente, puede que sea en tu misma zona geográfica, pero que por temas de trabajo, esta persona tenga que ausentarse mucho, ya sea físicamente, puede que vivan en el mismo lugar, pero llega, come, y se encierra a trabajar, o se pone a trabajar, o sea, pero esto te lo quiere expresar, porque esto no le deja estar tranquilo, o tranquila, quiero seguir cultivando la relación, de pronto compréndeme, la discusión que tuvimos, he tenido muchísimo trabajo, he estado estresado, o por qué no nos vamos, planeemos algo, y nos vamos a pasar un rato de calidad juntos, ya que no puedo estar tan presente todos los días, vamos a pasar un momento de calidad juntos, vamos a ver, ¿qué nos dicen los ángeles del amor, en relación, a esta persona, vamos a ver, ángeles del amor, en relación, a esta persona, mira, aquí nos habla de que, deje que, su ex se marche, tal vez esa discusión, tiene que ver, con, que de pronto tú todavía tienes en mente, a un ex, evalúalo, porque de pronto puede estar, resonando contigo, deja, deja sus recuerdos del pasado, deja que se marche, yo quiero estar contigo, y dame una oportunidad, para poder expresar, para expresar el amor, también veo aquí, que de pronto, el inconveniente que tuvieron, es porque, la ex de esa persona, de lo ella, apareció, o de pronto, apareció físicamente, o en la conversación, tú le sacaste el tema, a resaltar, de pronto están ahí, en ese valle, venga de, de discusiones, el o ella, te dice, sí, no está en mi vida, tenía que arreglar, unas situaciones, pero yo realmente, quiero, estar contigo, dame la oportunidad, abre tu mente, escúchame, lo que tengo para decirte, hablemos de corazón, a corazón, entonces, no es lo que tú, te estás imaginando, entonces, si tú quieres escucharlo, escúchalo, y esto te va a dar más claridad, o vas a poder definir, mejor, esta situación, por el bien, por el bien tuyo, por el bien de ambos, así que, mi queridísimo Géminis, te deseo el mayor, de los éxitos, y nos vemos, en tu próxima lectura, y nos vemos,